Música Estamos en la temporada, lo que sería la post temporada en realidad donde los galpones por ahí todavía tienen algo de manzana pero bueno, están como todo, la economía no estamos muy bien estamos ahí esperando a ver un peso más, un peso menos la manzana pero se le va a pasar un poquito de frío creo así que en cualquier momento ya se empieza a mover un poquito más el mercado y contando que ya estamos a mitad de octubre o sea el mes que viene se empieza a mover el tema del carozo se empieza a estoquear mucha jaula en este momento estamos todos iguales tanto los galpones, que sabemos que es una cadena como los aserraderos ¿Tuvieron que suspender gente? Lamentablemente sí, pero esta semana estamos ahí que sí, que no algunos hemos llamado y la idea por ahí rotando se va una tanda una semana la otra semana se va otra tanda y vuelven los que se fueron como para que los muchachos sigan trabajando ¿Y lo que siempre están realizando son jaulas? Jaulas, jaulas y bueno, algunos pedidos por ahí especiales, específicos de pallet algunos clientes, tenemos un cliente por ejemplo que trabaja con nosotros de agosto hasta diciembre, después trabaja con todo lo que es cartón y bueno, nos ha hecho uno o dos pedidos de jaula y pallet y nosotros, bueno, ya en un par de días supuestamente tienen que empezar ya bueno, nosotros y todos los aserraderos, no el tema que nos piden jaula para empezar a estoquear en los galpónicos para que empiece la temporada y ya tengan sus nosotros tenemos dos o tres clientes que ya nos han hablado no hablamos de precios, porque ellos tampoco tienen los precios pero sabemos que van a estar seguramente con nosotros ¿Materia prima tienen? Materia prima estamos ahí, es otra que se ha complicado un poquito pero no, no, se está acomodando de a poco ¿Y dónde consiguen? Tenemos uno o dos clientes que nos abastecen todo el año que también, estamos como todos, como decimos volvemos a la base que son los precios que si la cadena, donde empieza la cadena te aumenta un peso y de ahí para atrás todo un peso, un peso, dos pesos, tres pesos y hay que ir peleándola día a día ¡Suscríbete al canal!